El aterrador lado oscuro de la cabalgata de reyes. Llega aquel día en la vida de todo infante que todo se vuelve un poquito más serio, más duro y un poquito más oscuro. El día en que te enteras de... eso. El día en que una persona en concreto adquiere de la forma más tonta un protagonismo amargo en tu vida que no se borrará nunca. Y es que todo el mundo se acuerda de cómo conoció la gran verdad. En mi caso fue Berta, mi mejor amiga de la infancia, la que me hizo un poquito más adulta tirando por tierra unas ilusiones que, a pesar de todo, he de decir que siguen existiendo. Pero vamos con la cabalgata de reyes, no quisiera ser la Berta de nadie. Pues bien, unos años después de haber dado ese paso hacia mi madurez, se me ofreció la oportunidad de participar en la cabalgata de mi ciudad y acepté. No os podéis imaginar lo vergonzoso que me ha resultado ver en multitud de ocasiones a padres, madres, abuelos y abuelas a los que tras yo entregarle un globo al niño se lo arrebatan como quien no quiere la cosa para entregárselo a su propio hijo o nieto. Igual de vergonzosa ha sido la situación en la que he intervenido para pedirle por favor que devolviera el globo a su legítimo dueño, con pocos resultados en algunas ocasiones y en las que me han increpado que me meta en mis propios asuntos mientras que el niño al que le ha sido sustraído el globo mira la situación con tanta estupefacción que se le olvida echarse a llorar. Entiendo que acudir con los hijos o nietos a la cabalgata y que además consigan un obsequio que no consiguen todos los demás niños puede suponer un triunfo a nivel personal, pero, por favor, no olvidemos que nosotros ya nos hicimos un poquito más adultos después de que nuestra aberta particular nos contara el terrible secreto. No olvidemos que todo esto es por ellos. ¿No crees que es nuestro deber alejar a los más pequeños de ese golpe de realidad? Lejos de las polémicas por los balthasares, si nosotros no sabemos comportarnos, ¿cómo esperamos que lo hagan los que nos siguen? Por cierto, antes de que te olvides, ¿nos apoyarías con un like? Eso nos ayuda muchísimo. ¡Suscríbete para más!